Y este caso polémico que trascendió también a las fronteras geográficas de nuestro país por ser tan polémico justamente, es el caso de Pablo Alvarracini que como todos sabemos estaba, continuó internado pero estaba inconsciente y en las últimas horas despertó Lagi. Ahora que despertó, bueno, recordamos que la polémica con él era que como es testigo de Jehová, su esposa, él había firmado una declaración donde decía que no quería en caso de tener algún problema de salud recibir transfusiones, que es por respeto a las creencias de su religión y es la religión que comparte con su esposa. La esposa estaba a favor de respetar su voluntad, el papá del joven no y bueno, eso fue lo que generó tanta polémica desde el día 6 de mayo que estaba internado en estado inconsciente y exactamente un mes después Pablo despertó. No sabe, no tiene idea lo que le pasó todavía. Recobró la conciencia, despertó y está lúcido, pero todavía no le hicieron la pregunta clave que es si quiere ser sometido a una transfusión para salvar su vida o no, porque no sabe todavía ni siquiera qué le pasó. No entendía nada, no sabía ni dónde estaba y no sabe, a decir verdad, no recuerda tampoco que fue asaltado, que le dispararon 6 tiros y que tiene una bala alojada en el cerebro y otra en la pierna. Así que bueno, los médicos durante el día de hoy van a ir contándole de a poquito todo lo que pasó para que no sufra un estado de shock repentino y bueno, finalmente si él está en condiciones va a poder revocar su decisión o decir si quiero que me hagan una transfusión o no. Pero lo importante de este caso es que para sorpresa de todos y para alivio también de los familiares, Pablo despertó y va a poder ser él mismo el que tome la decisión de si quiere ser transfundido o no.